El 21 de abril celebró Nubiu la manifestación más numerosa de la historia en defensa de la oficialidad de la lingua asturiana. Según la organización, 30.000 personas manifestaron se pelescais Nubiu en defensa de los derechos lingüísticos. La policía local rebasa esa cifra a 5.500 manifestantes. Tras la banda de gaites que encabezaban la manifestación aparecía una pancarta que reclamaba la asturiano-gingo oficial Agora. Tras ella aparecía el grupo de Reciella, donde nos atopamos con numerosas familias con niños pequeños y consignas como la escuela por la oficialidad. ¡Oficialidad! 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 ¡ La manifestación no solo servía para reclamar la oficialidad del asturiano, sino también de la fala o gallego asturiano. Dentro del ambiente festivo que se vivió en la marcha, también tuvieron presentes las banderetas por la oficialidad. Entre los movimientos sociales que participaron en la marcha, aparece el bloque feminista por la oficialidad, o inclusive clubes de fútbol como el Ceares. La manifestación contó con el sofito en pleno de concellos como Roreña, Chena o Avilés. Representantes de estos y otros concellos manifestaránse sola con saña, concellos por la oficialidad. Como no podía ser de otra manera, también tuvo presente Iniciativa Polasturiano, una de las asociaciones más activas en la defensa de los derechos lingüísticos de los asturianos. Había bastante optimismo ante los manifestantes. El sofito del PSOE a la oficialidad, que se suma al de izquierdas unida y Podemos, hay que la Senta viera la oficialidad más ceo que nunca. Pero el PSOE quiere retrasar la misma a la próxima legislatura, ya que muchos no ven con buenos huellos. ¡No, no! En la manifestación participó una segunda banda de gaitas, y tras ella aparecía el sindicato CSI, partidos como Izquierda Asturianista o Andechastur, o colectivos como Yuchando por la Soberanía o La Mocedad por la Oficialidad. A más de un grupo de guioneses son la pancarta Guay Asturias Mañana Guión. ¡Oficialidad! 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 ¡Las turrenos! ¡Cosalena! ¡Las turrenos! ¡Las turrenos! ¡Horrenos! ¡Las turrenos! ¡Las turrenos! ¡Las turrenos! ¡Gracias! 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 La manifestación finó en una plaza de la catedral que se quedaba pequeña. Allí la actriz María Cotillo fue la encargada de ayer el manifiesto, tres el que se escucharon con señas como el asturiano y el oficial. ¡Oficialidad! 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 Pasé, tencio y ponéis como miles, ¿eh? Gracias por dar respuesta al llamado a esta movilización que vos fichó la Junta con la defensa de la lingua asturiana. Esta manifestación con la oficialidad, ya como las que venimos haciendo desde hace tantos años, pero al mismo tiempo que una manifestación especial por los tiempos políticos que vivimos y por las circunstancias que nos llevaron a convocada. Una jornada que para muchos sirvió para refutar de algunos de los argumentos de los que se oponen a la oficialidad, como que no me cuenta con un respaldo social o que la oficialidad sirve para dividir. Pues en la misma manifestación vemos banderes de España, banderes de Asturias, asturinas e inclusive anarquistas. Además participaron distintos sindicatos, que días antes presentaron un manifiesto consulto de su fito a la misma. Son comisiones obreras, UGT, CSI y el SUATEA. Partidos como el PSOE, Podemos, Izquierdas Unida, Izquierda Asturianista o Andech Astur tuvieron presentes. Vio sesente de todas las edades, niños, adolescentes, adultos y paisanos. Participaron asturianos, pero también hubo una representación de tierras yoneses y un grupo de mujeres inmigrantes por la oficialidad, además representantes del movimiento feminista. Una jornada histórica para el asturiano, donde miles de personas, convocadas por el asunto por la oficialidad, reivindicaron lo que allí un derecho reconoció en la Constitución Española, la cooficialidad de la lengua. ¡Venga, más alto! ¡Lasturiano! ¡Lasturiano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!